Les saluda el arquitecto Jorge Carrasco Aparicio, docente a tiempo completo de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Chiclayo, que en el marco del octavo Congreso Binacional de Arquitectos Perú y Ecuador participamos con una ponencia de vacío urbano a espacio público, generando un marco de conocimiento referido a las condiciones del espacio público en la zona monumental, donde encontramos la oportunidad de trabajar con los vacíos urbanos y poder apropiarlos para nosotros, para ejercer nuestro derecho a la ciudadanía. Todo ello lo vemos reflejado en nuestras aulas, en las aulas de arquitectura con nuestros estudiantes, ya que mantenemos la coordinación transversal con todos los talleres, tratando de ejecutar, desarrollar y promover proyectos en beneficio de la ciudad. Me siento a gusto trabajando dentro de las aulas aquí en la Universidad de Chiclayo y especialmente en la Escuela de Arquitectura, una de las primeras escuelas a nivel regional, con el compromiso de los estudiantes y de la plana docente en la mejora continua, no solo desde la parte académica, sino que esto genere una repercusión para nuestras ciudades.